La actriz Blanca Suárez está disfrutando de unas vacaciones de los más especiales en las montañas de Suiza. La actriz está relajándose tras el final del rodaje de la última temporada de La Chica del Cable. Una temporada que se dividirá en dos tandas de cinco capítulos cada una y se estrenará el 14 de febrero. Con estas espectaculares imágenes se está amaneciendo cada día, además de poder esquiar en las pistas con un increíble paisaje y, como dice ella, prácticamente sola. Sin duda no hay mejor manera para desconectar que encontrarse rodeado de nieve en la montaña.